Chichihuatepec, que realizará una presentación cumpliendo 16 años de vida física y que realizará una presentación cumpliendo 16 años de vida física y que realizará una presentación cumpliendo 16 años de vida física y que realizará una presentación ¡Gracias! 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 En esta mañana nos acompaña el niño Horacio Chávez Romero, que nos deleitará con un poema, canto a Chichigalpa. ...de supremos ideales, para hacerte feliz tu destino, el amor. Te codician los granos extraños, los sabores de tu soberano pueblanita, impulsando la vida de este sabor, eso de tu glorioso cantor. Chichigalpa mía, toda azúcar y sabor. Chichiguatepe, que en este año comemora su 16 aniversario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.